Esto la verdad que redunda en pensar en políticas a futuro. Es muy importante, se lo decía a los chicos recién cuando me tocó dirigir algunas palabras, que ellos son el futuro de la seguridad vial. Y es por eso que nosotros tomamos la iniciativa también desde la municipalidad de arbitrar algunos mecanismos por los cuales podemos pensarlo de esa manera. Y junto con la política de conducir un curso desde la provincia de Fundación IAPSER, donde hemos colaborado con ellos, acompañando la logística del evento, también desde la municipalidad nosotros hemos comenzado esta semana con lo que son los programas de capacitación en las escuelas, en el marco de lo que se llamaría mi primera licencia, donde con chicos de cuarto y quinto año y sexto en algunos casos del secundario, avanzamos y nos abocamos a enseñar respecto de seguridad vial, incorporando conceptos de movilidad sustentable que también nos parece importantísimo, como te decía recién, pensando en un futuro. Hoy en San Agustín está reorganizándose la cuestión del tránsito, se cambian de mano algunas, se cambian paradas de colectivos, cómo se va a informar a los usuarios, a quienes transitan por el lugar, y si otros barrios, otros lugares también van a ser susceptibles de estos cambios. Sí, nosotros ya hemos venido trabajando desde que comenzamos con esta etapa de gestión en la Secretaría de Seguridad Vial, por pedido también del Intendente, de trabajar fuertemente también con las comisiones vecinales, reforzar el trabajo que se venía haciendo con las comisiones, es así que con distintas comisiones vecinales que veníamos trabajando, se suma el caso de San Agustín, donde hemos hecho una intervención integral en ese barrio, y es por eso que hoy estamos comenzando, se ha comunicado previamente a los vecinos, ya hace una semana que veníamos comunicando los cambios de sentido de calle, recorridos de colectivos, las intervenciones se están haciendo con señalización horizontal, vertical, reductores de velocidad de estilo loma de burro, y es por eso que vamos a seguir trabajando con cada una de las comisiones vecinales que nos requieran alguna intervención, y después de un estudio técnico que hacemos en la Secretaría, se toman las medidas que correspondan. ¿Resultados de la primera semana de las cámaras para las multas? Hoy mediodía tenemos una reunión con respecto a eso, y vamos a ver, tener mayor información. Muchas gracias. Gracias a ustedes.